¡Arranca! ¡Chamagos! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! ¡Con esta calma chicha! ¡Ya es jueves! 8 de agosto El país sigue en pie A pesar de los grillos Y de todos nosotros Hoy empieza el Reven Pero antes deben echarse Mi galería mañanera ¡Órale! Y si nos ponemos de acuerdo Tal vez todo irá mejor Y si nos dejamos de cuentos Y cambiamos esto Y si nos ponemos de acuerdo Aunque sea lo que no queremos Y si nos dejamos de cuentos Y cambiamos esto Oigan muchachos Esta obra de arte Se llama Ganar tiempo Perdiéndolo Ahorita se van a explicar ¿Por qué? Escuincles Hidropésicos ¡Ay! 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 Más de noche Dice Juan Oigan Pues no salieron los acuerdos Para los temas del extraordinario ¿Se acuerdan ustedes? Ayer estaban diciendo A la una de la tarde Nos reunimos Y nos vamos a poner de acuerdo No se pusieron de acuerdo Los coordinadores del PAN Del PRI del PRD En el Congreso de la Unión No se pusieron de acuerdo En qué fregados Es lo que van a discutir En la última semana de agosto Ahora serán las juntas De coordinación política De Cámara De cada Cámara Las que decidan Qué temas Son los urgentes Cuáles los importantes Sobre qué van a chambear ¿Verdad? No cabe duda Que a la hora de pensar En el país Los dirigentes De los partidos políticos Y los políticos en general Por medio de sus partidos Y legisladores Piensan más En el agua Que pueden llevar A su molino Que en lo que le conviene A la perrada popular Es más Fíjense ustedes O sea Fíjense ¿Se acuerdan Que habíamos dicho El miércoles Henry Monster Peña Nieto Va a presentar Su proyecto De reforma Energética O el jueves Va a más tardar El viernes Parece ser Que se pasó Hasta la semana Que viene Por petición Del PAN Y del PRD ¿Por qué? Porque los dos Tienen asambleas El viernes Y el sábado ¿Cómo está señora? Qué linda Preciado Preciado Señora Preciado Señora Hoy no le toca café Porque ayer lo tumbaron Ah bueno Pues el PAN También es por eso Que parece que en el Congreso No se ponen de acuerdo Con los temas Porque también Se gana tiempo Perdiéndolo De eso se trata Lo que están haciendo Sus representantes Orale Primero fue maderista Y si hay no Que vivan Pancho Madero Y don Aquiles Hernán Madero murió a rasos La cosa se puso mal Catarino Maravilloso En nuestra galería Esta obra se titula Cinco de Mayo Feliz Navidad O sea Nosotros nos reímos Porque sabemos De qué se trata Güey Pero ellos no Pero van a querer regalos Sí Pero estás riéndote Riéndote Y la gente dice ¿De qué se reía el pendejo ese? Si todavía no pasa nada Muchos de ustedes pensaban Que la juventud Que va a la escuela Está mal en matemáticas Pero les informo Para que tengan algo más En que pensar Que también están Muy mal en historia Según Patricia Galeana Que es la directora general Del Instituto Nacional De Estudios Históricos De las Revoluciones de México Los chavos están reprobando Gacho Historia Porque no les llama la atención Rechazan ¿Eh? ¿Para qué estudiar historia Si es bien vieja? Son cosas de antes Son cosas de antes Si la vida es borrón Y cuenta nueva Yo no estuve Enacatempan ¿Qué me importa El pinche abrazo? Hay que ver Hacia adelante Hay que ver Hacia adelante Dicen Y entonces Ahora el reto Es que las nuevas generaciones Entiendan Lo que es Comprender la historia Pues sí Mis chamacos Ojalá Nada más para que Préstame el micrófono ¿Dónde están? Ah pues ya que estás Por ahí ven Fíjense lo que es la historia ¿Conociste a tu mamá? Sí Ah pues ya somos dos Gracias Ojalá entiendan los chamacos Lo que significa la historia Ojalá estén a tiempo Para que no tropiecen Como todas estas generaciones Varias veces Con la misma piedra ¡Órale! Un bonito refrán Es el título De esta estupenda obra Agua pasa por mi casa Agua pasa por mi casa Cosas del gobernador Y van a ver ustedes ¿Por qué? Parece que el bloqueo carretero Que en Sonora Mantienen los yaquis Que están peleando Con el gobierno estatal Por el agua Y que ya van para dos meses Hay visos de solución Y es que la primera sala De la tremenda corte De justicia Autorizó a la Secretaría Del Medio Ambiente A suspender la operación Del acueducto Que lleva agua De la presa El novillo A la ciudad de Hermosillo Del novillo A Hermosillo Sonora Siempre y cuando se compruebe Que se está afectando Gravemente Los derechos Del pueblo yaqui Por medio de un comunicado La corte ordena A la Semarnat A reunirse De inmediato Con los representantes De los yaquis Para consultarlos Sobre los impactos Al medio ambiente Que ellos consideran Que ha provocado El tal acueducto La Suprema También ordenó A la Semarnat A realizar un nuevo Estudio De impacto ambiental Los yaquis Ya dijeron Que ellos están dispuestos A levantar los bloqueos Si la Semarnat Respeta su derecho De audiencia Y realiza El estudio De impacto ambiental Nada más Por no dejarles Recuerdo Que el famoso acueducto Ese que hizo El gobernador Ese que costó Un lanal Ese que Quién sabe De qué manga Se lo sacó Fue autorizado Por el gobierno De Felipillo Calderón Cinco días Antes de terminar Su gestión ¡Órale! Seis de la mañana Con 38 minutos Mis chamacos Estamos en W Radio Estamos en Foro TV El mañanero Está al aire Y por hoy Nadie Lo puede remediar ¡Órale!